¡Han transcurrido dos jornadas en el clausura 2024 y Chivas aún no sabe lo que es ganar en el torneo! En la fecha inaugural de último minuto logró rescatar un empate ante Santos. Sin embargo, para la segunda jornada no le alcanzó para su mal y se llevó un descalabro 1-0 ante Tigres en el volcán. Fernando Gago debutó a Kate Cowell, quien apenas ingresó al campo y estuvo cerca de marcar su primer gol con el rebaño. Sin embargo, pese a las dos opciones que tuvo, el rojo y blanco no logró estrenarse como goleador. En el Guadalajara las cosas no cambian, el rebaño genera opciones de gol, pero no logra concretarlas en la meta rival. Incluso antes del final del juego ante Tigres, Gago probó con Briseño en la delantera, pero no funcionó. No solo la posición del centro delantero creo que es el que define. También tenemos situaciones de remate en media distancia con los internos, tenemos posibilidad de centro con los laterales. Entonces es todo un trabajo en continuo, obviamente que generalmente el que finaliza es el delantero centro. Pero tenemos que trabajar para tratar de tener esa justeza que tuvimos en el primer partido, tuvimos muchas situaciones que también hemos fallado. En el segundo partido también nos ha pasado lo mismo, trabajaremos como hemos trabajado esta semana para seguir mejorando. Que cada futbolista tenga la capacidad de poder resolver determinadas circunstancias de juego, independientemente si es un centro delantero, si es un interno, si es un defensor. Ahora, Chivas visitará la frontera el próximo viernes para enfrentar a Tijuana que no ha marcado gol y perdió en su casa en la fecha 1 contra el América. Arrancando semana en línea de cuatro, por supuesto hablaremos de las Chivas que no han ganado, hablaremos de Andrés Guardado mañana presentado en León ante toda la afición en el estadio. Lo último de la tragedia en Torreón y algo de Pumas, que hará Pumas ahora sin Rogelio Funes Mori, lástima, se les lesiona casi por dos meses uno de los refuerzos estrella para esta temporada. Acá estamos el ruso Samojil, Nialdo Farías, Marc Rosas y Alex de la Rosa en línea de cuatro. Marc, ¿cuál es tu diagnóstico de Chivas que juega bien, juega mejor, pero no gana en el torneo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Diagnóstico, pues yo creo que lo acabas de dar a la perfección, pero pues si nos vamos también a análisis de cuánto tiempo lleva Gago trabajando con este equipo, es totalmente comprensible. Las urgencias históricas, las urgencias de los últimos años, la incomprensible salida para mí de Paunovic y el tener que empezar otra vez de nuevo, entendiendo que Gago le ha dado bastante continuidad, al menos a una idea, muy parecida, intentando ser protagonista y ser ofensivo, pero es que las herramientas siguen siendo las mismas, no es como que ha llegado un entrador nuevo y además le han traído a 20 futbolistas nuevos para que cambie la dinámica. El talento sigue siendo el que ya había antes y las carencias siguen siendo las mismas. ¿Con Paunovic hubiera sido muy igual el arranque? Pues quizás, es aventurarse, pero pues... El día que llegue un 9, que está por llegar, y el día que Kate Cowell lleve más tiempo, que es un tipo que creo que le va a aportar, más allá de algún detalle que obviamente no nos tenemos que quedar con esos últimos toques al final del partido, pero yo creo que lo mejoran tantito el plantel con eso. Y si el Piojo mete las que tiene, en fin, pero Chivas generó y fue mejor que Tigres en buena parte del juego. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Alex, muy bien, gusto saludarte. ¿Qué diagnóstico haces y qué... tanta paciencia, pero que debería, arrancando un proyecto, se puede tener con un equipo grande, popular al que se le exige, pero que va arrancando realmente un nuevo proyecto. Y coincido con Marc en cuestión de la continuidad, o sea, creo que hay valores que se trabajaron bien en la era de Paunovic, que se va a hacer un esfuerzo por mantenerlos ahora con Gago, pero en esos valores positivos también hay como ciertos aspectos negativos y que no sé si solamente vengan de la época de Paunovic, tal vez viene de más atrás. Y es que es muy normal, Alex, y tú me lo podrás decir mejor. ¿Por qué es Chivas? Pues que está, presta mayor atención, presta mayor atención a los partidos de Guadalajara, tal vez. ¡Ah, qué linda forma! Eso no me la sabía. Eso no me la sabía. Alex, es muy normal que el Guadalajara juegue bien y no gane. Es muy normal que terminemos el partido diciendo, se jugó bien, elaboraron, pero no se metió, no se aprovechó. Pues creo que hay un, primero, hay un mal en el área ofensiva. O sea, claramente desde hace tiempo no tienen ese centro delantero que es y no sabemos si lo va a hacer Macías, no sabemos si José Juan va a tener. Y con el volumen de llegada que tuvo en el primer tiempo y la poca puntería, porque le pegaron siete veces con intención de ir a la portería, pero ninguna fue directamente al marco, yo le pongo todavía más peso en la llegada de Javier Hernández. Es muy claro que hay una falta de contundencia y también es muy claro que este equipo tiene la capacidad de llevar la pelota a la cancha contraria y de tenerla ahí. Falta esa pegada, falta ese punch. Y perdón, pero esa pegada cuesta y Guadalajara está pagando por el chicharito y no es nada más por lo mediático, es por el gol, es por el punch que desde hace tiempo creo que le falta a ese equipo. ¿Te acuerdas cuando desde Chivas dijeron alguna vez, es que si duraran cinco minutos los partidos, porque ya pasó, ya pasó que Chivas estaba ahí y no lograba ganar, no es nuevo en el Guadalajara. ¿Cómo está Rousseau? ¿Cómo ves a Chivas en el arranque? Bien, Rousseau está aquí. Mira, estaba repasando ahora mentalmente el último partido de América y dije, a ver, ¿cuántas veces la metió Henry en el último partido? No hizo gol, ¿no? El partido lo rescata Richard Sánchez, un mediocampista. Y Rayados, Berterame y el último partido, un zapatazo de cortizo, ¿no? Y voy a Tigres y digo, a ver, Giniá, Córdoba. ¿Y dónde está Beltrán? ¿Dónde está el Pocho Guzmán? ¿Dónde está Alvarado? La gente que llega de segunda línea, el balón parado, los centrales en el balón parado ofensivo. Yo diría que de todos esos el único que tiene gol es el Pocho. Claro, claro. ¿Te gustaría que tuvieran más gol? Y está lejos tal vez de su mejor nivel. No, 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 lejísimo. El Pocho de aquel de Pachuca. Pero a lo que voy es, hay equipos que tienen goleadores que tienen partidos en donde desaparecen y los rescatan otros futbolistas. Y en el Guadalajara pareciera que todo se le carga al centro delantero porque es evidente que el centro delantero no hace goles. ¿Pero dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? O sea, no veo que alguien pueda rescatar la actuación del centro delantero, el que esté. Incluso cuando esté el Chicharito. Va a haber días que no va a hacer gol. ¿Y quién lo va a hacer? Si no hace el gol el Chicharo, no lo hace nadie. No puede venir un tiro de esquina bien trabajado. No puede venir... Con Pauno, eso fue lo que hicieron. Me parece que el secreto de Pauno es primero que el Pocho llegó y se transformó en el hombre gol. Pero a partir de ahí, cuando no estaba el Pocho, había un balón parado, había un hombre de segunda línea que llegaba, que remataba de media distancia. Y así se fue haciendo el Guadalajara ese torneo. Pero desaparecieron. Ahora sí. Ahora no hay goles de los mediocampistas, no hay goles del delantero, no hay goles de los extremos. Entonces, ¿cómo vas a llegar? A ver, Cahuel tuvo una jugada frente a la portería y la tiró afuera. Después el Piojo Alvarado tuvo una de volea que le puso Cahuel y la tiró afuera. Así no se puede. ¿Me entiendes? Nosotros le cargamos mucho la mano al centro delantero, pero esté quien esté, va a haber algún partido, varios partidos, en donde no va a ser gol. Y ahora, los que trabajan alrededor de él son los que tienen que aparecer en el gol, en una asistencia. Y es ahí donde el Guadalajara me parece que flaquea y flaquea mucho. Qué difícil debe ser para el técnico cuando vas a exponer lo que sucede. Me representa este equipo, vamos mejorando, dimos un paso hacia adelante, porque yo lo escuché con Gago, lo escuché con Anselmi. Y entiendo que van prácticamente conociendo a todo mundo, el plantel, la institución, cómo se trabaja. Pero ya en la fecha 3, 4 van a empezar, bueno, en mi caso Anselmi, desde la fecha 1, empiezan las voces en el entorno, al exterior, que qué complicado. Debe ser que no te confundas. ¿Cuánto llevan a cargo del equipo? ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Cuándo más? ¿Un mes? Yo creo que Anselmi menos, porque jugó la final en Ecuador y de ahí viene para acá, aproximadamente antes de Navidad llegó, y que los haya tenido realmente para entrenarlos, un mes. Tú con un mes, digo, lo normal es esto. No, pregúntale allá al señor. No, no. A mí... Cositas. No, no, idea. Sí, sí, pero recordemos también cómo empezó Yardine, ¿no? No, y recordemos Juan Reynoso, Juan Reynoso con Cruz Azul, los tres primeros partidos los pierde, y de ahí acaba siendo campeón. Sí. O sea, a ver, para mí lo bueno es verle buenas cosas al Guadalajara, así como lo hemos visto, tocabas el tema de Anselmi, ¿no? Cruz Azul, que ahora no es el tema que tenemos sobre la mesa, pero ver que ya asimilan ciertas ideas del entrenador y las transmiten en la cancha, yo creo que eso es importante. Obviamente hay que exigirle más y la historia y todo eso. Pero es el mismo plantel, entonces el mismo plantel con las mismas características, los mismos problemas y las mismas virtudes de siempre. Y las mismas falencias en cuanto a la calidad, porque tú me decías Córdoba, dime quién nace de Córdoba en el Guadalajara. No, por eso te digo. Porque el Pocho Guzmán está... Bueno, pero te mencioné, pero si... Dime Cortizo, Cortizo. Te mencioné jugadores mexicanos. Sí, claro. Menor Richard. Sí, 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 lo pensé. Lo pensé. Y dije, bueno, a ver, Chivas, el mercado ahí está. Después, si vas por este o aquel, ya es una responsabilidad de inteligencia deportiva, del entrenador que llega, del presidente, del que esté ahí manejando los hilos, ¿no? En la parte deportiva. Pero si tus volantes no tienen gol, si tus volantes no tienen ritmo, si tus mediocampistas o tus extremos no te generan ofensivamente nada, o te generan muy poco, o lo que generan no lo convierten, porque al final la onza de calidad se marca en el área. Ahí te das cuenta quién tiene calidad. Yo he conocido muchos futbolistas, algunos grandes futbolistas de entrenamiento, en los partidos no aparecían, otros grandes futbolistas para quitarse a un rival de encima, muy gambeteros, con muchas cualidades técnicas, pero sin concretar. Entonces, son futbolistas que tienen ciertas características, los que tienen el Guadalajara. Yo no veo, bueno, lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, el liderazgo, ¿no? Pero también esa parte de decir, este tipo tiene gol. Macías lo tiene, ¿eh? Vamos a ver si despierta en algún momento, si se tiene que recuperar. El Pocho tiene gol, pero no aparece, no se lo ve en el ritmo en el que llegó. Entonces, son muchas cosas que tiene que arreglar el Guadalajara. Pero no carga ruso. Pero juega bien. Hace todo bien, hasta llegar al área, ¿no? ¿A eso es jugar bien? Porque a mí me han matado mil veces por decir que eso no es jugar bien. No, 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 no. Hace todo bien hasta llegar al área. Como el 70. Parte de jugar bien, parte muy importante es meterla y ganar. Pero aparte de defenderse bien, si tú no tienes gol y sabes que los partidos los tienes que ganar uno a cero, entonces, que te hagan, pero te tienen que pasar por encima para hacerte un gol. Pero entiendo lo de Gago, no sé hasta dónde tú, como técnico, más allá de que llegas y es nuevo el proyecto y ya estás empezando a conocer a todo mundo, cargas con lo pasado. Y si este plantel llegó hace poco menos de un año a una final, por eso tal vez la afición le empiece a exigir pronto a Gago. Tú, Mark, cuando llegaste a Cruz Azul, ¿cuántas veces te preguntaron de esa sequía que tenían cuando tú ibas llegando? Desde la presentación. Tienes que cargar la historia, lo que viene. Desde la presentación, no, no la tienes que cargar. Entonces, Gago tiene que cargar con eso. No la tienes que cargar. La carga la camiseta. Entonces, no estás hecho para ser técnico de un grande. La camiseta te la tienes que poner. Lo que pasa es que él viene llegando, pero la gente tiene ahí 50 años. Bueno, ¿y qué culpa tiene? Está esperando el título de Chivas hace rato. ¿Qué responsabilidad tiene él que desde el 2017 no se ha cambiado? No, pero es que entonces es muy fácil tirar la arcón y decir, yo voy llegando a mí. A mí en abril, pues entiendo que no le podemos exigir hoy lo que a Pau 1, que ya venía, pero sí la afición va a empezar a apretar. La empatía debe ser para el técnico que va llegando, pero también el técnico debe de tener empatía de aquel lugar que está llegando. Y si no, mejor vete a Mazatlán a dirigir. Y eso no lo va a declarar. Eso no lo va a declarar. Pero también, luego hay cada energúmeno que se sienta en mesas de debate que es capaz de decir, no, no sirve de nada, que presente su dimisión. Así es cierto. A ver, se va llegando. ¿Qué le vamos a pedir a un equipo de un equipo que lleva seis años sin ser campeón? La presión miren con el puesto. Sí, claro, la aceptan. Y a medida que llegas a equipos más grandes, los sueldos son más altos y la presión es más alta. O sea, si quieres llegar a un equipo como el Guadalajara y simplemente a llegar a decir que jugamos bien y que ya pronto llegarán los resultados, lo puedes decir, pero al final de cuentas ese discurso, si no ganas, se va a desgastar y la gente te va a reclamar en la fecha cinco porque Chivas así lo hiciste. A Yardino lo mataron por esa declaración, ¿no? Que fue empatando en casa contra León, ¿fue? Juárez, Juárez. No, no, pierde en casa. Juárez perdió. Pierde en casa y acaba demostrando. Sí, 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 pero terminó. Me parece que el plantel que tenía era cuestión de tiempo para que ensamblara lo que tenía que ensamblar y hacer un... Ni el Piojo, ni Pablo, ni Cahuel. Por ahora Cahuel es muy poquito. El disparo ya no digamos de goles. La mayoría de los entrenadores que han llegado a Guadalajara en el último tiempo, salvo el Buse, que es un tipo mucho más recatado, el mismo Tena, pero son entrenadores que les gusta proponer, que les gusta ir al frente, que les gusta hacer equipos que ataquen. Pero me parece que lo más importante lo deja en lado que es defenderse. Chivas, a lo largo de su historia moderna, los últimos 10 años tal vez, son pocos los equipos del Guadalajara que se han sabido defender. Y en este caso, sigue con las mismas carencias. Defensivamente, deja opciones. Y entonces, la calidad del rival se hace presente. Y tú que no tienes tanta calidad para anotar, lo sufres. Tienes que ganar partidos con dos o tres goles, cuando el Guadalajara apenas puede hacer uno. Entonces, baja la cortina y a partir de ahí, ve si puede meter uno. Yo entiendo que es algo que al Guadalajara por ahí me le va a gustar. Pero es la realidad. ¿Tiene jugadores para eso? ¿Cómo no? ¿Para defenderse? Con el Nene Beltrán y el Pocho Guzmán en el centro. El entrenador tiene que mover. Pero ahí está la elección también del plantel que tienes. Yo con ese plantel, yo no creo que tenga que defenderse o tenga con qué defenderse. Defenderse bien. Defiendes con el balón. No estoy diciendo colgarse de travesaño. Te equilibras bien. Defenderse bien. Si algo hacía bien el equipo de Pauno era presionar arriba y morder arriba. Entonces, defiende de esa forma. Ahora, ¿tienes centrales para jugar con 50 metros a tus espaldas? Oye, yo no sé cómo lo hizo. Oye, presionó bien a Tigre. Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría del partido... Pero dejando espacios hasta que los cazaron. Así es. El tiba sale a presionar. El tiba sale a presionar. Ponen a Córdoba de frente. Proyectan la acción y el tiba quedó lejísimos. Y llegó Córdoba a rematar. Sí, hay un precio. Si tú vas a cada una de las acciones que presionaron bien, pero te equivocas en una, en una no cortas la jugada como salió el tiba lejos y bueno, pues después terminas sufriendo en el área el remate de Córdoba. Y así te ganaron el partido. A mí sí me parece que dentro de lo elaborado que es el juego y lo hermoso muchas veces sí se resume muchas veces a un número. A encontrar una cantidad de goles mínima a buscar que te hagan una cantidad de goles. Porque tú eres ferretista de toda la vida. Pero es verdad. Bueno, pero no. Bueno, soy el más ganador. Claro, claro. No, 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 pero volvemos a lo mismo. ¿Qué jugadores tenía? ok, a lo que voy a ver es que en ese conteo... ¿Qué centrales tenía? ¿Qué contenciones tenía? Correcto. Y en ese conteo de los goles, por eso Bucetich le pegaba, no le pegaba, presionaba tanto a Beltrán. Claro. Porque sabe que en el conteo final necesitas goles de otros lados. No, 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 si le pegaba. No, 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 que no presionaba. lo presionaba para que lo limpió, lo limpió, lo limpió. Lo presionaba, bueno, necesitas que el pocho asume, que Beltrán se acerque al área, principalmente el pocho que sabemos que lo tiene, y Alvarado y Beltrán que también pongan lo suyo. Y ahora va a venir Chicharito y de inmediato en cuanto esté Ibai al campo, la afición va a creer que con eso se resuelve. Tendrán que generarle a Javier, aunque por ahora Chivas sí está logrando generar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué despedida de Andrés Guardado del Betis, por si no nos había quedado claro lo que significaba el impacto que tenía en la cancha y fuera de la cancha para el Betis, Marc. Increíble, pocas veces, y lo vimos en el PSV también cuando se fue el principito. Del Betis y de la Liga Española, este fin de semana en general, lo vimos el viernes con el homenaje, con Joaquín, con obviamente todos sus excompañeros ya, y lo del Benito Villamarina ayer fue espectacular antes del partido contra el Barça, pero lo hemos visto en redes sociales por parte de la Liga, por parte de excompañeros, por parte de otros clubes, quizá a veces no dimensionamos los futbolistas que tenemos jugando allá, y sobre todo lo de Andrés Guardado. ¿El impacto, Aldo Russo, para León, para la Liga, en dónde va a ayudar más? ¿En imagen? ¿Directamente en cancha con León? Para mí hay un tema de liderazgo, hay un tema de jerarquía importante, yo sí creo que a estos grandes jugadores que regresan del viejo continente, se les debe de exigir, evidentemente siempre mostrando el respeto y el agradecimiento por las figuras que son, pero exigir, y muchos jugadores que han regresado del viejo continente, han regresado para salir campeones, digo, lo han hecho en equipos importantes, pero desde un Ricardo Osorio, desde un Carlos Salcido, recientemente Diego Lainez, Rafa Marquez, evidentemente ganando un bicampeonato, entonces creo que regresan con responsabilidad, regresan con ganas de ganar en su casa, y creo que eso es lo que está comprando con Andrés Guardado, el conjunto de León. Específicamente el partido contra Tigres, que tuve la oportunidad de estar en la transmisión, creo que les hubiera servido mucho ahí en ese medio campo, creo que al lado de Ambriz, o por Rodríguez, o el otro que entra a Medina, que también jugó como el tercer volante, creo que en cualquiera de esos dos lugares acompañando, pudiera haber ganado mucho manejo en medio campo. Ya no es que jugar a 90 minutos con Betis, cada fin de semana, pero estará, me imagino, ruso para ser titular y estar. Se lo ve entero, no ha tenido lesiones de gravedad, eso hace que llegue en una buena forma, viene activo, me parece que es un futbolista que puede aportar dentro y fuera de la cancha, y aparte, en una cuestión, tocando un poquito el tema de marketing, que también aporta a los clubes, es un futbolista que puede hacer que se llene el estadio, que la gente se ilusione, que la gente crea en el equipo otra vez, después de lo que fue el fracaso en el Mundial de Clubes. Entonces, me parece que es un jugador que llega ya muy hecho a un equipo que suele estar ahí peleando, entonces puede ser ese salto de calidad para otra vez conseguir cosas importantes. A ver qué piensa, qué siente la afición Israel Romo, para que escuchemos de viva voz del aficionado en León, lo que representa para ellos la llegada de un histórico como Andrés Guardado. Israel. Amigos de Línea de Cuatro, un placer saludarlos. Mañana es el día, es el día especial donde Andrés Guardado será presentado de manera oficial como refuerzo del Club León. Regresa a México tras 17 años de su carrera en Europa. Edición especial de Línea de Cuatro, de las 7 de la noche a las 9 de la noche, de las 19 a las 21 horas. Con las primeras palabras de Andrés Guardado, sus primeros toques al balón ya con la playera Panza Verde. El Estadio León abrirá sus puertas de manera temprana para que pueda ingresar tanto el grupo de animación como también el público en general para darle la bienvenida a Andrés Guardado. Para muchos es recordar lo que pasó hace algunos años, cuando llegó también a vestir la playera verde esmeralda Rafael Márquez. ¿Qué opinas de que llega Andrés Guardado, jugador de talla internacional a León? No, es algo bueno para el fútbol y aquí para la ciudad. Es un capitán, un líder y creo que va a traer mucha experiencia a los jóvenes aquí en León. Fue una buena compra, una buena adquisición que obtuvo León aquí en la ciudad. ¿Qué le dirías a Andrés Guardado con un mensaje de bienvenida? Bienvenido aquí a León, se llevará una gran sorpresa, que pueda ser otra vez una figura emblemática y pueda ser el campeón. Que sienta los colores verdes en la piel. Felicidades y aquí lo esperamos en León, Guanajuato. Ahí está la opinión de la gente. Sin duda que son ellos los que le van a dar la bienvenida a Andrés Guardado. Los que quizá le van a exigir también desde la tribuna. Los que le van a apoyar y también por qué no recriminar en algún momento si el equipo no avanza como ellos esperan. Andrés Guardado es la bomba del clausura 2024. Llega para jugar con los Esmeraldas de León en su regreso al fútbol mexicano. Línea de 4 edición especial, martes de las 7 a las 9 de la noche con las primeras imágenes y las primeras palabras de Andrés Guardado ya enfundado en la playera de los Esmeraldas de León. Es la información, regreso con ustedes. Fuerte abrazo, fuerte abrazo, Israel. Allí estaremos mañana, dos horas de línea de 4 de 7 a 9 en la tarde noche de León. Aldo, no recuerdo o son pocas las presentaciones en los últimos años de jugadores en donde es a estadio abierto por mucha afición que es alta la expectativa. Es con este tipo de jugadores. Yo recuerdo una que compartí con Marc Cross. Sandon Donovan. En León, justamente. Que pasó de noche. Perdón, perdón. Llenó una tribuna. Sí. La presentación, yo creo que mañana lo de Andrés Guardado. Este es de los nuestros. Claro, es superior a la contratación. Creo que le va a ir mejor totalmente. No necesita mucho tampoco. Te arriesgaste en el comentario. Y sí, pues los vamos a estar viendo. Vamos a tener una gran presentación. Al nivel de la de Chivas y el Chicharito, que ya la tienen para el sábado, ¿no? Pero la diferencia del Chicharo es que regresa a un lugar en donde está muy identificado. Y Andrés es una esperanza para la gente de León, pero tiene que demostrar esas cosas. Yo creo que el cariño con Chicharo ya está. Simplemente se va a revivar esa llama. Y lo de Guardado tiene que trabajarse. Lo tiene que trabajar en la cancha. Lo tiene que trabajar. Pero él tiene todas las condiciones. Tiene liderazgo. Aparte el carisma. El tipo ha ido evolucionando. Pero ¿no crees que el Chicharo también va a estar con mucha presión? O sea, también se está jugando parte de... Pero presión más de este lado, yo creo. De aquí. Porque a la que esté dos partidos sin meter gol y empezaremos. O sea, la gente no cree que la afición... No, 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 no lo sé. Es pregunta que no. Es que está mal que platiquemos que después de cinco partidos no pueda hacer gol y platiquemos, bueno, el Chicharo no fue solución, está mal. Me acabas de defender que el culpable del Guadalajara no es el nueve, que son los medios. Pero digamos... Vamos a atacar al Chicharo. Sí, después depende. Depende. Si tiene tres claras. Si llega mal. Claro, claro. Si llega mal, también físicamente. No, viene... A ver, viene una lesión de siete meses y medio. Pero todo eso para platicar. O sea, estas mesas se hacen para hablar de fútbol. No, no, no. Vamos a tener que hablar del Chicharo. No, no te espantes. Pero, díganme... Avísale a él. Avísale a él. Díganme, Chicharo. Se ofenden tanto que pareciera que no supieran que es parte del trabajo. Otra cosa es que hay de críticas a críticas. Es cierto. Otra cosa es qué necesidad tienen ellos, y es una pregunta que creo que les debemos de hacer, de regresar al fútbol mexicano. Lo necesitan en sus carreras. No, no, es reto, es reto. Y eso me encanta que lo tomen. Y eso es para aplaudir, sin duda. Porque lo fácil sería el Chicha buscar otro equipo en la MLS. Si tenía lo que va a ganar aquí en Chivas, se lo podría pagar ese algún equipo. Con todo lo que ha ganado. A veces... A veces... Yo separaría. Separaría. Lo de guardar, estoy seguro, que es un reto. Lo de Chicharo, no sé. ¿Qué crees que es? No sé. O sea, no lo tengo claro. Para mí, un reto, ¿no? Si estamos diciendo que lo van a estar esperando. Lo de guardado, sí sé que es exclusivamente por el reto. ¿Por qué hace tres años que estaba mejor, no quería llegar a Chivas y ahora sí? Porque ahí sí se fue por el dinero a Los Ángeles, que le pagaron como 8 millones netos. Ahora no creo que se vaya por dinero a Guadalajara. Yo sí creo que él viene a escribir la última página de su legado. Totalmente. Sin ninguna necesidad. Yo confío en su sentido de responsabilidad. Con el riesgo de que... ¿En la cuenta o en lo deportivo? No, en lo deportivo. Ahora, igual es último capítulo. Me explico, estás tomando ese riesgo. Con un gran riesgo. Sí, sí, sí. Estás tomando ese riesgo. Mañana los invitamos de 7 a 9. 7 a 9 en vivo desde León. Ahí andarás Marco Rosas. ¡Santos! ¡Fue Santos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! ¡Fueron ellos! Los aficionados en paz y armonía abandonaban el territorio Santos Modelo. Una hora más tarde, aproximadamente a las 11.20 de la noche, lo impensaron. ¡Tiego! 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 Una camioneta de procedencia extranjera envistió a una decena de aficionados rayados. Estoy desconcertado por cuestión de la gente de Santos, que nos saca, terminando el partido, a las 10 en punto, nos saca literal así a la calle. Cerrando las puertas de acceso, éramos grupo de animación, más familia. Pasó una camioneta, después de 40 minutos, una hora que estuvimos afuera, que empezó a llover, pasó una camioneta, nos raya la madre, nos quita, y la gente de nosotros también contesta la burla. La camioneta, estamos, da la vuelta en uno a 20 metros, y acelera, golpeó un taxi, y como las puertas del estado estaban cerradas, y la familia estaban ahí, esperamos el camión, la familia y el grupo de animación, éramos 70 personas, 80 personas, atropelló a gran velocidad, y encima de general, cuánta gente atropellaría. Y aunque si hubo alguna provocación verbal, a decir de los testigos, no existió alguna pelea o algún conato de bronca, hasta que sucedió el lamentable incidente. No había ninguna bronca, pues, si tan fácil lo quieren buscar, o tienen una duda, o se pregunta eso en la cabeza, toda la gente está ahí donde está el carro amarillo, o sea, no había ningún problema de nada, la gente de Santos estaba muy retirada hasta el etéreo, que aquí se ve que son como 500 metros, entonces eso, no había ningún problema. Estábamos ahí parados porque el camioneta estaba parado aquí, 500 metros, para allá. El saldo preliminar arroja a cinco personas lesionadas y una mujer sin vida. Maribel Mercado Gallegos, una mujer que acompañaba a Rayados por primera vez fuera del gigante de acero, por primera vez fuera de casa, y no volverá. Ya están cambiando las cosas y no es cierto. Hasta el niño dijo que, perdón, no fue, hasta el niño dijo que fue, no fue accidental, fue contra ella. Yo exijo justicia, por favor, quiero que nos apoyen. Lo están manejando como si hubiera sido accidente, pero no fue accidente. No, no fue ningún accidente, fue a propósito, hay testigos todavía. Y hay mucha gente de testigos y hay muchos videos. Donde ella le dio reversa y lo desaventó la camioneta en contra de ellos. Y es que Emilio Jaret, de 14 años, también fue embestido. Su madre perdió la vida, su padre está herido, pero él milagrosamente resultó ileso. Las investigaciones continúan. Hay tres personas detenidas y la Fiscalía General del Estado deslindará responsabilidades en las próximas horas. Mientras tanto, en la Federación Mexicana de Fútbol han llamado a una junta exprés y de carácter extraordinario la tarde noche de este lunes. Es la historia de una noche que ha manchado de sangre el fútbol mexicano. Bueno, la tragedia en las inmediaciones del Estadio de Santos y al escuchar a presidentes de ambos equipos, que se habla de que todo el tema de seguridad en los estadios de México es perfectible y que hay áreas de oportunidad. Es decir, lo saben, lo saben y lo aceptan. Bueno, pues, ¿para cuándo? ¿Para cuándo es ser perfectible y esas áreas de oportunidad? Y también se habla mucho en las últimas horas de un hecho aislado, incluso desde la Fiscalía de Coahuila. Pero es que en este país, más allá del fútbol, más allá del fútbol, en el día a día, vivimos envueltos en millones de casos aislados. Y así seguimos. Nadie da ese paso hacia adelante para decir, yo me hago responsable, investigo y lo que tenga que ser será... En fin, difícil, porque fuera y media después, en las inmediaciones, pero fuera del estadio, pero fuera después de un partido de fútbol. Sí, Alex, tú mencionas que quizá en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, nos podemos encontrar con hechos como este, ¿no? Aquí lo lamentable, lo que sí tienen que hacer los clubes y lo que sí tienen que hacer la liga, las autoridades, es que se sabe que esas personas estaban dentro del estadio. Entonces, cuando ese nivel de gentuza puede entrar a un estadio y puede llegar a suceder esto después de un partido, con el alcohol, con el no alcohol, tú tienes que tener un control de tus aficionados. Y lo hemos tocado muchas veces y cada vez que hay una tragedia, como pasó en Querétaro con Atlas, decimos lo mismo. Y seguramente esos mismos que estuvieron en ese estadio han vuelto al estadio de Querétaro. Y los de Atlas, que estuvieron también ahí metidos en esa pelea, que acabaron ahí recibiendo y bastante, también han regresado al estadio. Nosotros tenemos o deberíamos tener la capacidad, y digo nosotros, todos los que formamos parte del fútbol mexicano, de identificar a estos energúmenos y que nunca más vuelvan a pisar un estadio, porque lo que no puede ser es que alguien vaya con su familia a un estadio con miedo a no regresar. Y te lo juro, y se me pone la piel chinita, porque realmente es una víctima la que tenemos, pero lo hemos visto dentro del estadio. Y hoy es afuera, por fortuna de Santos es afuera, porque si hubiera sido dentro, es directamente culpabilidad de Santos, y podría haber pasado de la misma forma. Y es con alcohol o sin alcohol o con violencia, es nuestra sociedad, sí, pero no la traslademos a un estadio, erradiquemos la de los estadios, eso es lo que tenemos que hacer. Incluso se habló desde entonces del famoso Fan ID, para grupos de animación, casi para todo mundo. Incluso algunos clubes lo empezaron a hacer, Atlas muy rápido. Después se apareció el Instituto Nacional de Transparencia y dijo, no, alto, un momento, hicieron una pausa. ¿Hasta dónde hoy los estadios? Y sé que quieren invertir en cámaras y en tratar de... Pero hoy el aficionado ruso, hoy le da miedo ir al estadio, porque esta imagen con los niños, con la familia... Esto aleja a la familia de los estadios, aleja a la familia de los estadios. Esto es parte de una experiencia que no es para nada grata, el ir al estadio. En ocasiones tienes que, si vas de noche, caminar por zonas complicadas, encontrarte tal vez con rivales, no sabes cómo van a reaccionar, porque no están delimitados los accesos para aficionados de uno y otro equipo. O sea, me parece que hay muchos problemas por solucionar todavía. El Fan ID no fue la solución. Y sobre este tema particularmente, a mí me parece que una vez terminado el operativo, tú tienes que amplificar la zona acordonada y que la gente se disperse. La gente se disperse por la ciudad, se vaya cada quien a su rumbo. Los de Monterrey hacia una zona, los de Santos hacia otra zona. Y una vez que tenga separada la gente, va a ser más difícil que se puedan encontrar. No se pueden encontrar en la puerta, una hora y media después, en la puerta del estadio. Si no tan lejos del estadio. Durante muchos años se tenían protocolos más allá de la puerta de seguridad. No eran protocolos que envolvían diferentes movimientos, inclusive llevando fanáticos hasta carreteras, ciudades, etc. Al momento en el que se decreta o se dice que desaparecieron las barras o los grupos de animación, a mí me parece que ellos tomaron la decisión incorrecta de pensar como si el problema ya no existiera. O como si una persona que no es de una barra o de un grupo de animación no se pudiera pelear. Qué bueno que tengan la visión de llevar a México a tener espectáculos primer mundistas, en donde todos podamos estar en paz. Aún no llegamos a ese punto. Necesitamos todavía protocolos estrictos. Necesitamos todavía tener medidas especiales para ciertos aficionados locales, para ciertos aficionados visitantes. Los grupos se siguen presentando de diferentes maneras. Y esto no deja de ser coloquialmente hablando un topón. Se toparon una hora tarde a las afueras. Y la otra, las precisiones pueden ir hacia el tema legal. Que si un kilómetro, que si una hora, que si dos. Y ahí en lo legal, entiendo que todo hay que precisarlo de esa manera. Ya en lo terrenal, ya en lo moral. Si fue embestida, si fue broma y se arrepintió. Ya todos los escenarios están dados. Y cual sea la resolución es terrible. Es terrible y se tiene que dar justicia. Cual sea la resolución que tenga la ley. Bueno, y que la liga también sea contundente, ¿no? Lo que salga y que tenga que ser. Bueno, Funes Mori, hasta dos meses podría estar de baja. Ahí los partidos que se perdería, incluido, por supuesto, el de Rayados 3 de marzo, que estaba ahí señalado con un asterisco. Aldo, qué pena. Memo, Funes Mori, se quedan con Memo Martín. Muchísima responsabilidad ahora sobre Memo. ¿Qué pierde Puma sin... No, 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 mucha categoría. Mucho gol, obviamente. Pero me nace la siguiente reflexión, Alex. Hablamos mucho de que si no se estaba encartando con los centros delanteros, ¿no? Y hemos discutido que si los ponía en doble punta, etc. Pues muchas veces el fondo de armario te termina sacando esta clase de apuros. Y esa es una de las razones por las cuales los equipos de plantillas ricas sobreviven más el trajín del torneo. Porque cae un soldado y tienes otro de un nivel similar. Y creo que aquí, obviamente, Funes Mori de mayor jerarquía y categoría, pero el Memote el torneo pasado lo jugó al nivel de los mejores. Entonces, ahí va a estar. ¿Qué tiene que responder, Memote? Porque en los dos primeros partidos ha tenido ocasiones que normalmente en Puebla no fallaba. Y hoy volviendo al nivel de exigencia. Pesa más, pesa más. Ahí está, ¿no? Pero también vimos buenos momentos, minutos de Piero Quispe y creo que ahí es donde va a aparecer. De enganche. No sé si se arregla la alineación, pero bueno, ya tienes un centro delantero. ¿Cómo es eso de lesiones que... Hay lesiones que dicen que arreglan la alineación. Sí, no sé. Yo no creo mucho en esas... O derrotas que llegan a tiempo, ¿no? Esa también es por eso. No, cachetadas. No, cachetadas.